Música Hola buenas, hoy vamos a hacer unos bombones de jamón serrano Mira, tengo aquí una cubitera, aquí tenemos queso fresco de untar, nueces, taquitos de membrillo y jamón serrano Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es poner un poquito de aceite y con un papelito lo vamos a ir untando todos los huequecitos Mientras os explico, vais a ver raro este vídeo, pero es que he tenido un problema La primera parte de un vídeo, de este vídeo, pues nada, se me ha estropeado y entonces no tenía esta parte Vuelvo a repetir esta parte, y entonces para que luego, o sea, para que veáis lo que lleva dentro Vale, ya lo tenemos así Pues cogemos trocitos de jamón serrano cortado finita la loncha y vamos a ir llenando los huecos Ponemos así hueco, ponemos un trocito de carne de membrillo, un cuadradito Ponemos un trocito de nuez con la forma así redonda hacia abajo Y ahora pondremos el queso fresco Y como os explicaba, pues eso, me he encontrado que la primera parte, pues se me había estropeado Y entonces vuelvo a repetir esta parte y luego ya os va, pues nada, el resto del vídeo Vamos a cerrar Vamos cerrando Ahí, ¿ven? Ya tenemos uno Pues venga, vamos a entrar a por otra loncha Hacemos huequecito Ponemos un trocito de membrillo Ponemos la nuez Y ponemos otra vez El queso fresco de un tar Ahí Quedan buenísimos De verdad, por eso no quería dejar perder este vídeo ¿Veis? Bueno, pues así los vamos acomodando todos ¿Veis? Luego, cuando están todos acomodados Leamos con papel film No recuerdo ahora la otra parte, si os lo enseño Pero Ya cuando los tenemos todos Va media horita a la nevera Bueno, un par de horitas a la nevera O media horita al congelador Ahí tenemos otro Y bueno, nada, os quería enseñar esto La parte que se me estropeó del vídeo Y ahora, pues en la siguiente parte Pues ya Os acabo de explicar Y de enseñar Todo Cuando la tenga así todo Pues hacemos eso Lo que os he dicho, ¿eh? Envolvemos con papel film transparente Y lo llevamos al congelador Media hora, si nos hace falta ya O A la nevera Un par de horas antes Es algo que podemos tener Preparado Para el pica pica De estas fiestas Pues venga Seguimos Allí Aquí ya que estoy con el último, ¿eh? Vamos a ir Un trocito de membrillo La nuez Y el queso Y el queso Tan solo es cuestión de tapar Y sellar Bueno, ya que los tenemos así Ahora lo que haremos será Emolverlos con papel transparente Y lo llevaremos a la nevera Durante unas cuatro horas ¿Qué os corre prisa? Lo ponemos en el congelador Con media horita Ya habrá bastante Si lo tenéis congelado Pues nada, media horita Antes de sacarlo a la mesa Lo ponéis en la nevera Y luego servido Yo para mostraros Ahora lo que voy a hacer Es llevarlo al congelador Media hora Y luego os enseño el resultado Bueno, pues ya hace media hora Que lo he tenido en el congelador Justo para que coja Consistencia Y ahora ya Pues nada Vamos a sacarlo Así Y lo que iremos haciendo Será Apretando la La bombonera Bueno La bombonera La cubitera Iremos sacando Los bombones De jamón Los voy a sacar todos Y ahora os enseño Los riquísimos Que quedan por dentro Y aquí tenemos ya Pues los bombones De jamón Mirad que pinta Que tienen Estos bomboncitos Y que bien van a quedar En nuestra mesa Vamos a probar uno Y así veréis La consistencia Y como quedan por dentro Bueno, eso está Están buenísimos La combinación De jamón salado Con membrillo y nuez Y queso Están divinos Bueno, pues espero que lo hagáis Que os van a encantar Y tenemos Unos ricos bombones Para nuestra mesa De navidad Muchísimas gracias Felices fiestas Y hasta mañana ¡Gracias! ¡Gracias!